La situación del coronavirus COVID-19 en Morelos, segundo día de semáforo naranja y los contagios no se paran por nada. Ayer se reportaron 27 más y 6 nuevos fallecimientos, con lo que ya en total son 3,000, tome nota, 3,298 casos confirmados de COVID-19 y 727 defunciones, números calofriante. Así fue como lo dijeron ayer en conferencia de prensa. En esta ocasión no fue el secretario de Salud, sino fue el director general de Servicios de Salud, Héctor Barón, quien comparte las cifras y la situación de esta enfermedad en Morelos. En este caso tenemos un total en el estado de confirmados acumulados de 3,298 casos, en lo que va de toda la pandemia. Total de negativos acumulados, 2,868 casos acumulados, sospechosos acumulados 618, los cuales en su momento pasarán a los confirmados o a los negativos. Confirmados activos tenemos 191, la cifra ha ido decreciendo afortunadamente, sin embargo, insisto, no hay que confiarnos y lamentablemente tenemos 727 defunciones hasta el día de ayer. Y aquí está la lista parcial de municipios que tienen el mayor número de casos, Cuernavaca 850, Cuautla 460, Jutepec 290, Jocutla 157, son los municipios evidentemente más poblados, con mayor número de personas, mayor actividad comercial, bancaria, etcétera, y son los que tienen más contagios. Ya de ahí le siguen a Yala, otro municipio muy grande, 133, Temitsco 132, Zacatepec. Vea usted, aquí se lo hemos dicho, es cierto que estas estadísticas no refieren si tiene que ver el hospital que está ahí en Zacatepec para contabilizar como casos de Zacatepec. Lo cierto es que ya tiene 130 casos confirmados de COVID-19. Ahí está la lista. Y en esta comprensa de prensa, ahí sí, Marco Cantú dijo que si bien en este momento existe cierta estabilidad en los contagios, aclaró que no significa que no haya riesgo. Advirtió que si no se hace un esfuerzo colectivo, el semáforo volverá a rojo y las actividades tendrán que ser detenidas nuevamente. Así lo dijo. También como informó, esto que informó es interesante, que se fortalecerá la aplicación de pruebas en los 36 municipios a fin de identificar de manera oportuna casos de COVID-19. Ahí está. Esta es una noticia que es interesante porque sabemos que no a todos los sospechosos se les aplica la prueba. Hoy dice que se fortalecerá la aplicación. No dijo de qué manera, no dijo cómo, pero está esto ya en la lista de intenciones del gobierno para determinar quién sí y quién no padece el COVID.